En los datos trimestrales se observa que de julio a agosto se dio una ligera mierda en las exportaciones que se repuntaron de nuevo por valor en septiembre. ¿Pasó algo en ese periodo que incidiera en los resultados que arrojan las estadísticas? Pues bueno, revisando los datos, no así como una incidencia particular, no. Sin embargo, vemos que los productos que más exportamos son los que tienen que ver con los productos médicos, instrumentos médicos. Entonces, podemos ver que es tal vez algo puramente del manejo del mercado de esos productos que hace que haga un repunte en septiembre, pero no así como algo muy particular. ¿Qué tan común son esos registros de importación de números celulares que lo ubican en un trimestre como el cuarto bien que más ingresó a Costa Rica por las aduanas? Pues hemos visto que ya repetidamente los teléfonos móviles es un producto que está ocupando siempre, digamos, los primeros 10 lugares, ¿verdad? Ocupa generalmente, si es un poco, digamos, recurrente que uno lo vea posicionado entre los primeros lugares de importación de bienes. Hablando nuevamente de las importaciones, se evidencia el peso que está registrando Asia del Este en el componente de importaciones. ¿Se trata de producto terminado o insumos para producir? Son básicamente productos terminados porque tenemos, además de los celulares, que vienen bastante de China, también tenemos vehículos que vienen de Japón. Entonces, vemos que son mayormente productos terminados. Gracias. Gracias.